Hola, soy María Fernanda Erazo, soy colombiana, actuar 449 del mundo en el ranking WTA y durante el periodo de preparación con el coaching mental con Maite fue muy importante para mí porque obtuve recursos que me ayudaron a estar concentrada en cada uno de los partidos jugados a sacar conclusiones positivas, a mirar puntos fuertes y puntos débiles para mejorar incluso mejoré en muchos aspectos, tanto fuera como dentro de la cancha me ayudó el coaching mental a tener un orden con mis planes de entrenamiento que hacer antes del partido, durante y después del partido es muy importante mantener el trabajo mental porque gracias a eso pude tener un panorama más amplio dentro de la cancha lograr objetivos, plantear estrategias y lo más importante, mantenerme concentrada y activa durante todo el partido